No nos sentaremos a dialogar con el fascismo. Diosdado Cabello reafirma que no dialogará con la oposición venezolana. El político chavista propone proyecto de ley antifascismo. Cabello insta a combatir y vencer al fascismo en Venezuela. El fascismo no merece diálogo, según Diosdado Cabello. Con el fascismo no se dialoga. No podemos sentarnos a discutir esta ley con el fascismo. Porque va a ser el cuento del lobo que hace la ley y hace que sea legal comerse a las ovejas. Con el fascismo no nos vamos a sentar a dialogar. Al fascismo debemos combatirlo y vencerlo, comentó. Delcy Rodríguez presentó ley contra el fascismo ante la ANE 2020. Rodríguez, antes de iniciar la discusión, expresó en sus redes sociales que el país se enfocará en imponer la paz, la democracia y la convivencia entre los venezolanos. Además, afirmó que el odio y la muerte serán execrados de nuestra vida nacional. La oficialista solicitó a todos los diputados el derecho de palabra para aprobar la nueva legislación. Según Rodríguez, este proyecto busca complementar la ley de partidos políticos y desarrollar la ley contra el odio. La intolerancia y por la convivencia pacífica, creada en 2017 por la Asamblea Constituyente. Rodríguez también destacó que las redes sociales están contenidas en la propuesta presentada ante la ANE y mencionó que los algoritmos de Facebook favorecen los mensajes negativos frente a los positivos. Con esta ley, según la funcionaria, busca eliminar cualquier forma de expresión, concepción política e ideológica a cualquier tipo de acción de violencia en Venezuela. Manténgase informado porque este es el mundo en que vivimos. Estás viendo Robinson Paulo Ciudadano Contra Político.